El cojín de soporte lumbar está diseñado y pensado para que puedas mitigar todos esos dolores de espalda y esos dolores de cadera y sentarte con mayor comodidad. Desde esto puedes reducir todos los dolores de siática y todos los dolores lumbares. Lo importante es que este cojín es adaptable en cuanto a su construcción a distintos lugares. Por ejemplo, puede caber de muy buena manera en una silla de ruedas. Finalmente, por su composición y cómo está compuesto, tiene una funda que puede ser retirada y la puedes lavar y también está compuesto por un gel pescolástico. Por último, es un transportable y la puesta.